Los recientes anuncios sobre la tercera dosis han generado múltiples preguntas. ¿Quiénes deben esperar cuatro meses para el refuerzo? ¿Quiénes seis meses? Doctora Fernanda, buenas tardes. Catalina, buenas tardes. Es sencillo, miren, más allá de si usted fue etapa uno, tres o cinco, tenga en cuenta esto, y es que si usted es menor de cincuenta años y no tiene condiciones como hipertensión, diabetes, las llamadas comorbilidades, en este momento lo recomendado es contar seis meses después de que completó el esquema, ya sea la segunda dosis de la mayoría de vacunas o en el caso de Janssen, seis meses después de la dosis única. Pero si usted es mayor de cincuenta años o tiene comorbilidades, es decir, está en el grupo de vulnerables o de riesgo, ahí sí se aconseja aplicar el refuerzo a partir de los cuatro meses después de haber completado el esquema inicial. Además, se pueden combinar vacunas, no tiene que ser la misma el primer esquema. Aquí más respuestas a sus preguntas. Si tengo alguna comorbilidad, es bueno aplicarme una vacuna diferente a las primeras, ¿hay algún riesgo? En realidad no hay ninguna contraindicación o alguna recomendación especial para aquellas personas que tengan alguna condición clínica para la selección de la vacuna del refuerzo. Si tengo gripa, ¿me puedo poner la tercera dosis? Creo que es importante en que siempre que tengamos síntomas de resfriado en este momento, a pesar de que tenemos una menor transmisión del virus del SARS-CoV-2 causante la COVID-19, lo primero que deberíamos hacer antes de aplicar una tercera dosis es saber que esos síntomas de resfriado o de gripa no son causados por COVID-19. Mi recomendación es solicite una prueba, hágase una prueba para la COVID-19 y si la prueba sale negativa, aplítes la vacuna. Incluso una vez descartado el COVID-19, si los síntomas gripales son leves, puede vacunarse sin necesidad de esperar a que pasen. Los que se pusieron Janssen, que es de una dosis, ¿necesitan refuerzo? Las personas que se han colocado una dosis de la vacuna de Janssen deben colocarse una dosis de refuerzo. Aquí a veces se confunden que como son solamente una dosis y se hicieron una tercera dosis, entonces para evitar confusión, personas con una dosis de Janssen deben colocarse una dosis de refuerzo. ¿El efecto del refuerzo es inmediato? No, el efecto de las vacunas no es inmediato. Lo que sí es importante tener en cuenta es que cuando uno se coloca refuerzos, el tiempo en que mi sistema se despierta es más rápido que la primera vez. Esperaríamos que probablemente a la semana ya las personas tengan unos títulos adecuados con ese refuerzo. Recuerde, la mejor vacuna para el refuerzo también es la que esté disponible. Por favor, lo más importante, el objetivo principal es que los más vulnerables lleguen a las celebraciones de fin de año, que es una época de alto riesgo de contagio con ese refuerzo de su sistema inmune. Feliz tarde.